Ahí va a empezar a cargar el PPT, vamos a darle unos minutitos que cargue. Ahí estamos, quinto y sexto. Bueno, el tema del día de hoy se titula Características de las Enseñanzas de Jesús. El día de hoy vamos a aprender cuáles eran esas enseñanzas que Jesús nos quería enseñar a través de sus prácticas. Profesora, no carga el PPT, trata de compartirlo nuevamente. Ya, ah, yo lo veo. Sí, porque se ve solo tu cara. Ah, caray, y yo apagué mi cámara. ¿Cómo así? Ya, me voy hacia atrás, dame un minutito. Aquí estoy, vamos a... ¿Por qué me veo? Ahí no me veo. Ahora vamos a... Dame un minuto, que voy a descargarlo directamente desde acá para que esté descargado. Ahí lo tengo descargado. Voy a compartir pantalla nuevamente. Compartir. ¿Ahí me veo todavía o no? No, perfecto. Estamos esperando que aparezca. Espérate, ahí está apareciendo. Claro, ahí sí. Ahí aparece tu cámara. Es que no había compartido pantalla. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, como les comentaba. El tema del día de hoy se titula Practiquemos las enseñanzas de Jesús. Nosotros vamos a conocer un poquito qué son esas cosas que Jesús quiere que nosotros practiquemos. Con los demás y con nosotros mismos. De eso se trata la clase del día de hoy. Así que vamos a comenzar con nuestra oración. Besamos. Con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y con nuestra oración de nuestro Padre Celestial que dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. La oración del día de hoy es muy bonita. Pero, aparte de eso, yo quería enseñarles o explicarles los beneficios de por qué los niños deben aprender a orar. O beneficios de enseñar a los niños a orar. Es lo mismo. En primer lugar, tenemos la oración que nosotros realizamos en cualquier momento que ustedes lo decidan. Ayuda a desarrollar una relación personal con Dios. Es como un ejemplo, como un hilo transparente que me une a mí con Dios. Y ese hilo transparente se llama fe, que se logra a través de la oración. Cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando nosotros le agradecemos. Esa es una línea transparente que nos une a Él. A través de la fe, que es la esperanza que nosotros tenemos cuando ponemos nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestras alegrías en manos de Él. También les permite crecer en la fe, que es lo que les acabo de decir. Crecer en la fe permite enfrentar los temores y desafíos de las etapas del crecimiento. ¿Por qué de las etapas del crecimiento? Porque a medida que vas creciendo, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, vas a ir enfrentando situaciones diversas. Que pueden ser complejas, pueden ser que te den un temor, te den miedo, te den tristeza, preocupación. Y esos temores, esos desafíos que vas a enfrentar, lo puedes dejar en manos de Dios y Él te va a ayudar a través de la oración, te va a ayudar a que tu fe, tu esperanza crezca y tú puedas tener la tranquilidad que necesitas. Porque Él se va a encargar de ayudarte a superar esos temores, ayudarte a superar algunos desafíos, ayudarte en tus etapas del crecimiento. También tenemos como beneficio que los niños aprenden a expresar con libertad sus sentimientos a Dios. Como por ejemplo, podemos decir sin sentir vergüenza, sin sentir miedo, sin sentir pena. Podemos decir gracias Dios por este día o gracias mi Diosito por ayudarme en tal cosa o gracias por ayudar a mi familia o gracias por darle más salud a mi familiar que estaba enfermo. Y no vas a sentir temor, no vas a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque eso te ayuda, la oración te ayuda a que tú puedas crear una conexión más cercana con Dios y no sientas ese tipo de sentimientos. ¿Ok? Bueno, teniendo claro esto, vamos a dar inicio a la oración que dice, Amado Dios, te doy gracias por este día y esta hermosa mañana. En este caso sería esta hermosa tarde, pero ya disfrutamos de una hermosa mañana, soleada, con un poquito de aire frío. Te pido que estés siempre en las palabras que digo. Es decir, que lo que yo vaya a decir, Dios esté presente para que las palabras que digo sean las más certeras. Que no vayan a herir a nadie y además de eso, que te cuide de la mentira y de las malas palabras. Perdona mis faltas, errores y quédate a mi lado en todo momento. Bendice a mis seres queridos y amigos. En el nombre de Dios. Amén. Bueno, el objetivo de nuestra clase el día de hoy es comprender y explicar algunas características de obras de la misericordia que cumple la comunidad cristiana. Cuando hablamos de las obras o de la enseñanza de Jesús, lo que Jesús quería para nosotros, hablamos de las obras de la misericordia. Que no son nada difíciles, no son nada imposibles, son súper sencillas. Aquí les voy a ampliar un poquito para que ustedes puedan ver que acá tenemos, entre las obras de la misericordia son siete. Tenemos dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, alojar al que no tiene casa y al peregrino, visitar a los presos y remidir al cautivo. Y por último, enterrar a los muertos. Vamos a ir hablando un poquito de cuáles son esas obras de la misericordia que acabo de nombrarles. Porque hay varias. Tenemos las obras de la misericordia que son corporales y tenemos las obras de la misericordia que son espirituales. Vamos a dar inicio con las corporales. Que fue las que les acabo de nombrar. Como por ejemplo, dar de comer al hambriento. Si por ejemplo, se escucha un poquito feo al hambriento, pero a veces no son las mismas situaciones. Si por ejemplo estamos generalmente en las estaciones de metro, en algún parque, en alguna plaza, siempre nos podemos encontrar con alguna persona que está pidiendo dinero o está pidiendo comida. Y si nosotros tenemos la posibilidad de comprarle un pan, un sándwich y dárselo para comer, esa pasa a ser una de las obras de la misericordia de Dios. Dime mi amor, te escucho. De hecho, yo un día que iba por un metro, una señora me pidió dinero como 100 pesos y le di mil pesos. Y después iba caminando nuevo y la vi sentadita comiéndose un pan. ¿Viste? A veces, bueno, no todos hacen ese ejemplo de que van y se compran comida. Recuerden que la mayoría de las personas que están en estado de calle es porque tienen un vicio o tienen algo que los llevó a ese estado. Está muy lindo tu gesto, de verdad. Me parece algo muy bonito y más aparte de eso lo estás haciendo sin tener el conocimiento de que estás haciendo una obra de la misericordia. Pero en otra oportunidad pudieses comprarle el pan y dárselo para que realmente se lo coma. Y no utilices ese dinero para hacer cosas malas. Ese es un ejemplo maravilloso que tú acabas de hacer. Y lo podemos hacer todos nosotros. No es nada difícil, no es nada imposible, no es nada del otro mundo. Por otro lado tenemos, o como ejemplo de darle de comer al hambriento, puede ser también que un ejemplo, un compañero a la mamá se le olvidó darle la colación, se le olvidó darle para la merienda. Y yo tengo, yo puedo compartir con mi compañero porque él no tiene. Estoy compartiendo mis alimentos con los demás. También tenemos dar de beber al sediento. Aquí vemos, entre la ilustración que yo les traje, vemos que está un caballero pintando una pared y el niño amablemente le lleva un vaso de agua para ayudarlo a que se hidrate, a que se refresque. Esas son obras súper sencillas que nosotros podemos realizar y que ayudan a los demás y nosotros practicamos las obras y las enseñanzas de Dios. Por otro lado tenemos, dar posada al peregrino. O cuando hablamos de peregrino, hablamos de algún familiar, alguna persona cercana a nosotros que puede ocurrir en alguna oportunidad, ojalá que no sea así, pero puede ocurrir que algún familiar se quedó sin trabajo, no tiene empleo, no tiene cómo pagar el arriendo, se le complicó. Y si existe la posibilidad de darle alojamiento en tu hogar o en alguna otra parte que tengas disponible que le pueda servir como techo para que se quede, también es una obra de la misericordia. Vestir al desnudo. Esta no es la primera vez que se los digo. Recuerden que cuando ustedes tengan la posibilidad, con el permiso y la autorización de sus papás, ustedes pueden donar la ropita que ya no les queda. Si le quedó pequeña, si ya no le sirve y está en buen estado, le puede servir a una persona o a otro niño que sea más pequeñito y le pueda quedar la ropita. Y quizás si sus papás no tienen para comprársela, van a tener ropita y sobre todo en invierno que a veces hace tanto frío y algunos papás no tienen los recursos económicos para comprarle ropitas. No está de más que ustedes, el que ya no le queda la ropita, puede donarla y contribuir con la sociedad. Profe, dime mi amor. Que hay un niño, llegó la otra vez un niño que era venezolano, se mudó a Chile porque su mamá vino a Chile a estudiar, creo, o a aprender más de Chile y la ropa que no me queda se la dono, se la doy. Viste, esos son actos hermosos porque no todos tienen las posibilidades de comprarse ropita. O sea, cuando una persona sale de su país y viene a enfrentarse a una nueva situación es un poco complicada porque tiene que comprar todas las cosas que necesita en el hogar, comprarse todo lo que necesita y comprárselo de un día para otro porque necesita las cosas, pues. Y a veces no existen los recursos. Entonces, cuando nosotros ayudamos a los demás, sabemos que estamos, aparte de ayudarlos, estamos brindándole una comodidad y también nosotros nos sentimos bien. Bien, te escucho, dime. ¿Me podría decir en unas pocas palabras lo que pasó al principio que a mí me recién me aceptaron? Bueno, estamos hablando, no te has perdido de casi nada. Bueno, te perdiste de la oración y no te has perdido de casi nada porque esta es la primera plantilla que estoy explicando. Les comentaba, les comentaba a tus compañeros que las enseñanzas que Jesús quería que nosotros aprendiéramos de él se llaman obras de la misericordia, que son las que acabo de nombrar en este momento, que son estas siete que tenemos acá. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada a algún familiar, algún ser cercano, a alguien de confianza que tú puedas brindarle posada o un techo para que pueda vivir mientras mejora su situación. Dar de vestir al desnudo, que justamente estábamos por acá, que cuando no les queda alguna ropita, donársela a algún compañero, de eso estábamos hablando. Continúo, visitar a los presos y visitar a los enfermos. Esa también pasa a ser una de las obras de la misericordia. En este caso voy a ser específico con visitar a los enfermos o al enfermo. Generalmente cuando las personas están enfermas o en un estado de salud crítico, están hospitalizados o están en un estado de enfermedad, pues, se sienten tristes, se sienten vulnerables, necesitan a veces que los saquen de ese estado de tristeza y una visita puede formar o contribuir para que ellos se puedan sentir mejor, se puedan sentir felices, apartar un poco la tristeza y distraerse. Entonces, eso también ayuda. Que son gestos que a veces nosotros hacemos regularmente, pero desconocemos que son obras de la misericordia. Enterrar a los difuntos también forma parte de una obra de la misericordia y es súper importante. Más adelante, cuando continuemos, les voy a explicar la importancia de enterrar a los difuntos. Primero, en primer lugar, vamos a hacer un poquito como, vamos al lugar, pues, como decimos así. Imagínense que se mueran las personas, los animalitos y todo, y lo dejemos ahí. El estado que nosotros podamos ver, visualizar que esa persona se está desvaneciendo o está en un estado que no queremos ver. Entonces, partamos por allí. Lo más sensato o lo más correcto es enterrar a los difuntos muy aparte de que sea una obra de la misericordia. Hay que tomar en cuenta eso. También vamos con la última, que dice, enseñar al que no sabe. Nuestro deber, todo el tiempo, todos los días, todos los días del mundo nosotros aprendemos algo nuevo. Yo hoy, por ejemplo, aprendí a hacer una receta nueva. Hice una comida y me quedó exquisita. Y me la enseñaron. Entonces, todos los días nosotros, hoy ustedes están aprendiendo esta clase, que no la sabían. Ustedes, yo estoy segurísima. Bueno, ya yo sé que uno de mis niñitos que están acá ha elaborado la primera obra de la misericordia, que acabo de nombrar. No sé quién me habló porque no puedo ver el nombre, porque estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí? ¿Qué, profe? ¿Qué pasó? Que no sé quién fue el que hizo la primera obra de la misericordia. No me sé el nombre. ¿Yo? ¿Eso de cobrar el pan? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Que no puedo ver tu nombre. Víctor Miranda. Víctor Miranda ha practicado una de las obras de la misericordia. Y yo estoy casi segura que ustedes, en algún momento, han practicado estas obras sin saber que eran obras de la misericordia. Al igual, tengo acá que otro niño, no sé si es el mismo estudiante, que donó su ropita que no le quedaba. Bueno. El otro fue Axel. Bueno, Axel también ha practicado obras de la misericordia sin saber que eran obras de la misericordia. Sabemos que son gestos de generosidad, de caridad. Pero, más allá de eso, son obras de la misericordia. Este tema que estamos hablando el día de hoy, pertenece a la unidad número cuatro. Que se titula, Jesús nos enseña a amar al prójimo. Continúo. Aquí. ¿Cuáles son las obras de la misericordia? Ok. ¿Cuáles son? Bueno, las obras de la misericordia son acciones caritativas, mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Como instruir, que es enseñar, aconsejar, consolar, confrontar. Son obras espirituales de la misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Ya les voy a explicar. Bueno. ¿Cuáles son esas obras de la misericordia espirituales? En primer lugar, ya les comenté en la plantilla anterior, tenemos enseñar al que no sabe. Nuestro deber es ayudar, enseñar. Si ustedes tienen un hermanito más pequeño y requiere ayuda en alguna tarea y usted lo sabe hacer, ayúdelo, enséñele. Si usted se sabe unas recetas o si usted se sabe un truco de magia, si usted se sabe alguna actividad que otra persona no lo sabe, usted se la puede enseñar, pero con amor. Para que la persona aprenda lo que tú le quieres enseñar, sin celos de que después, ay no, aprende más que yo y no se la voy a enseñar. No, nada de eso. Si usted sabe algo, usted lo tiene que enseñar a los demás. Porque recuerden que nosotros estamos en esta tierra por un momento nada más. No sabemos cuándo nos vamos. Entonces, si nos vamos con todo ese conocimiento y no le enseñamos a nadie, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Tenemos que ayudar a los demás. A que los demás aprendan y ayuden a los que continúan en su paso. Es decir, yo aprendí hoy y yo le enseño lo que yo aprendí a otro y así una cadena para que no se pierda el aprendizaje. Porque imagínense que yo hubiese estudiado algo y yo digo, ay, yo me aprendí todo esto y no se lo voy a enseñar a nadie porque eso me lo aprendí yo. ¿De qué sirve? No sirve de nada. La idea es que nosotros podamos compartir nuestros conocimientos con los demás. Para que los demás aprendan de nosotros y no cometan tantos errores. Tenemos, dime, te escucho, mi vida. Es que yo también lo que hago es que a mi primo le cuesta un poquito de inglés y matemática. Y a veces si me permite su mamá, yo lo ayudo. ¿Viste? Esa es una buena idea. Un buen gesto y pasa también a ser una obra de la misericordia. Que nosotros podamos enseñar a los demás, nos hace buenas personas y aparte de eso, ayudamos a la comunidad. Y ayudamos al que no sabe que es importante. Tenemos en tercer lugar, dar consejo al que lo necesita. Como por ejemplo, si yo veo que un amiguito, una amiguita, mi hermanita, mi primito, quien sea. O hasta un adulto y yo veo que esa persona está haciendo algo mal y yo le puedo dar un consejo. Mira, no lo hagas así porque te puede pasar tal cosa. Eso es malo. Hay que hacerlo. Y hacerlo con cariño para que la persona lo entienda. También, corregir al que se equivoca. Es súper importante tomar en cuenta aquí, ojo con esto, cuando nosotros vamos a corregir a una persona, se tiene que saber decir las cosas. Porque si, por ejemplo, yo vengo y digo, este, mire David, eso que tú hiciste, tú hiciste mal. Está horrible. No tiene que ser así. Y va a ser lo mismo que yo diga, mira David, te equivocaste acá. Vamos a acomodarlo y puedes hacerlo de esta manera para que te quede bien. ¿Va a ser lo mismo? Pero se dice como una buena persona. No, ¿verdad? Y no se va a sentir igual, ni lo va a tomar de la misma manera. Porque hay que saber decir las cosas para que no sea una, para que en vez de ser una corrección, o sea, para que sea una corrección, perdón, y no sea como una crítica. Porque si yo digo las cosas de buena manera, se puede entender que es un consejo, una manera de corregir. Pero si yo lo digo de una mala manera, se va a entender como una crítica. Como que, ay no, estás haciéndolo súper mal y está. Entonces, cuando nosotros vayamos a corregir a una persona, hay que saber decir las cosas. Dime, mi amor, te escucho. Dice que la crítica, en cierto motivo, son buenas. Pero depende como te lo digan. Porque a veces te pueden ofender. Y de la forma. Sí, eso va a depender, eso va a depender de la forma en la que te lo digan. Ok, por otro lado tenemos, perdonar al que nos ofende. Cuando nosotros vamos a perdonar, quiero hacer una aclaratoria acá. Perdonar al que nos ofende. Es súper importante, más allá de perdonar al que nos ofende, que nosotros seamos conscientes de poder pedir disculpas cuando nosotros hacemos las cosas mal. Les voy a explicar la importancia de esto. Cuando nosotros hacemos algo malo y no pedimos las disculpas que corresponden, es como que yo venga, por ejemplo, ahí está Axel. Alex, perdón. Alex, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? No, lo dijo bien al inicio. Me llamo Axel, no Alex. Ok, Axel. Como por ejemplo, vengo yo y le hice algo malo a Axel. Le dije, mira Axel, tú no me caes bien. No quiero ser tu amiga. Porque no me caes. No me caes bien y chao. No quiero que me hables. Y después yo me doy cuenta de que Axel me cae bien, que es chévere, que quiero ser su amiga. Y vengo y nunca le pido disculpas a Axel por lo que le dije. Y luego vengo con mi cara muy limpia, como que no ha pasado nada, y me hago amiga de Axel y lo trapo. ¿Ustedes creen que Axel va a pensar que yo soy sincera? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? ¿Se va a sentir, Axel, cómodo con mi amistad? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque yo no fui capaz de decir y de reconocer que yo me equivoqué. Si yo vengo y le digo, mira Axel, disculpa. Yo te dije que tú no me caías bien y eso no es así. Tú me caes bien, discúlpame. No lo vuelvo a hacer. Yo sé que te hice daño, te herí. Pero ya, yo no lo voy a hacer más. Perdóname por haberte hecho sentir mal. Y después que yo le dije eso a Axel y vengo nuevamente, hola, Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo ustedes creen que Axel me va a recibir? ¿Me va a ver igual que antes? ¿Me va a ver mejor, verdad? ¿Me va a recibir de otra manera? Porque se dio cuenta que yo lo herí y que me di cuenta de que yo lo había herido y le pedí disculpas y prometí no volverlo a hacer. Entonces, es importante saber que más allá de nosotros perdonar a los que nos ofenden, nosotros tenemos que aprender a pedir disculpas cuando nosotros hacemos mal. Porque eso quiere decir que cerramos el ciclo. Es decir, ya yo te perdoné, yo sé que tú hiciste mal, lo reconociste y seguimos caminando y siendo amigos. Entonces, yo les pido que cuando ustedes hagan algo malo, cuando ustedes se porten mal o hicieron sentir mal a una persona, ustedes tengan el valor porque eso no los va a hacer menos fuerte, no, al contrario, los va a hacer mejores personas. Si usted hizo algo malo, si usted se portó mal, pida las disculpas correspondientes para que esa persona pueda sanar su herida. Bueno, continúo. Tenemos también consolar al triste. Vamos a estar súper claros que cuando nosotros nos sentimos tristes, vulnerables, nosotros queremos que nos den un abrazo, que nos digan un aliento, que nos digan tú sí puedes, ven, cuenta conmigo. Entonces, consolar al que está triste también pasa a ser una obra de la misericordia espiritual y sufrir con paciencia los defectos del prójimo. También tenemos entre esa de sufrir a veces situaciones que nosotros no podemos hacer nada, pues, porque es así. Entonces, como por ejemplo, cuando se nos va un ser querido, cuando se muere un ser querido, nosotros no podemos hacer nada. Simplemente sufrimos el momento, pero nos queda sufrir con paciencia porque no podemos hacer nada. ¿Ok? Tenemos que aceptar que fue voluntad de Dios y que se tiene que ir y nos queda solo aceptar y sufrir pacientemente hasta que ese dolor se vaya de nuestro corazón. También tenemos rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Cuando hablamos de rogar a Dios, hablamos de una oración. A eso se refiere. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Por el momento? No, pero... Ok, continúo con la siguiente clartilla. ¿Cuáles son los efectos de las obras de la misericordia? ¿De quién las practica? O mejor dicho, ¿qué gano yo por practicar las obras de la misericordia? ¿Me ganaré un premio? ¿Me ganaré algo? ¿Qué me ganaré? Bueno, para aquellas personas que practican las obras de la misericordia son realizadas por cualquier individuo, como les dije a continuación. Cualquiera de nosotros puede hacer uno de esos actos que tenemos aquí o practicar varios al mismo tiempo, porque son súper sencillos. Principalmente se realizan como una penalización por un hecho indebido que alguien haya realizado, como por ejemplo, como para compensar un error cometido. Así se veía anteriormente. Sin embargo, no debe verse así. En realidad, es una forma de pedir disculpas o perdón por las ofensas que hemos cometido a Dios. Eso no quiere decir que yo me porté mal y digo nada, yo le voy a pedir disculpas a Dios. Haciendo una caridad. ¿Ustedes creen que Dios no está pendiente y no conoce nuestros corazones? Él sabe quiénes somos nosotros. Él va a decir, ah, este se cree que es más vivo que yo. ¿Va a venir a hacer una obra de misericordia con esa intención? Él sabe. La idea es que nosotros hagamos obra de la misericordia sin esperar nada a cambio y como dicen por allí, tampoco con la intención de ganar puntos con Dios. No. Lo tenemos que hacer de corazón porque nosotros realmente lo queremos hacer. No por ganar puntos o por querer compensar una cosa. Nada de eso. Nada de esos pensamientos. Hacer las cosas siempre porque nos sale del corazón. ¿Ok? Por otro lado tenemos, ¿qué se considera obras de caridad? Bueno, es una acción que se realiza para ayudar al prójimo, especialmente si se trata de personas necesitadas. Generalmente la caridad es como percibida ante la sociedad como aquellas personas que tienen mayores recursos o mejor, si tienen más recursos que otros y ayudan al que no tienen. Esa es una obra de caridad. ¿Qué son las obras? Bueno, una obra es una cosa producida o hecha por una persona o un grupo de personas. Como por ejemplo, podemos hacer una obra de caridad entre nosotros. Por ejemplo, ustedes, todo el grupo de quinto y sexto, nos reunimos y cada quien hace un aporte de un alimento y armamos una canasta y se la llevamos a una persona que la necesite. Esa es una obra de caridad que hemos realizado entre varias personas. También el concepto de obra tiene varios usos y aplicaciones según el contexto, como por ejemplo, una obra literaria, una obra de teatro, una obra de construcción. Todo va a depender del contexto. Por otro lado tenemos que las obras, uno de los más habituales hace referencia al producto intelectual, creado en el ámbito de las artes y la ciencia. Como por ejemplo, una obra de construcción, una obra de un experimento y así, entre otras. Continúo. ¿Qué quiere decir perdonar injurias o perdonar al que nos ofende? Perdonar es sin duda la más excelente obra de la misericordia espiritual. Por otra parte, la disponibilidad para perdonar a quienes nos han ofendido revela nuestra generosidad y magnanimidad. Que es perdonar o el perdón ha de brotar de la sinceridad y generosidad de las personas. Cuando nosotros somos capaces de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, nos han herido, ahí se puede medir o se puede ver el grado de generosidad que nosotros tenemos hacia los demás. ¿Por qué? Porque somos capaces de no colocar nuestro corazoncito duro, sino ablandarlo y perdonar a esa persona que me hizo sentir mal. Entonces, y cuando lo hacemos, lo hacemos con sinceridad. No es que van a decir, ay, si yo te perdono, pero por dentro, olvídalo. No, nada de eso. Se supone que cuando nosotros perdonamos, perdonamos de corazón. No perdonamos de la boca para afuera. Continúo. ¿Qué significa la obra de la misericordia enterrar a los muertos? Bueno, enterrar a los muertos es una obra de la misericordia corporal que honra a los hijos de Dios en el templo del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros enterramos a nuestros difuntos, ellos pasan al templo del Espíritu Santo. Pues la muerte nunca debe ser provocada, ya ustedes lo saben. Sin embargo, cuando llega, debe ser recibida en la fe. Es decir, nosotros tenemos que pedirle a Dios que esa persona se vaya al cielo y pueda descansar en paz. Como a un paso hacia la comunión definitiva de Dios. Bueno, mis niños, estamos casi en el tema, en el tiempo. Voy a leer esta última y les voy a explicar rapidito para culminar, ¿ok? La diferencia que hay entre la solidaridad y la caridad. Bueno, la caridad se acostumbra a la gente a la beneficencia, así como que fuera una ley, que existen ricos y pobres. Sin embargo, la solidaridad, a diferencia de la caridad, parte del concepto de la justicia social. Es decir, a todos, es decir, dar a todos lo que por ley les pertenece. Es decir, si yo recibo un dulce porque me lo dieron en el colegio, lo más justo es que a todos le den el mismo dulce. Así, y la caridad va a partir entre, si yo tengo más, yo puedo donarle al que no tiene. Esa es la diferencia, que uno da porque tiene más y el otro busca la igualdad entre los demás. Continúo y esta es la última plantilla, ¿ok? ¿Qué puedo compartir con alguien para hacer una obra de caridad? Bueno, ya ustedes saben, una limosna, dar dinero que tengas o compartas una pequeña parte sin fijarte de quién se trate. Alimentar al hambriento, lo hacen personas como tú o también organizaciones de beneficencia. Donar ropa y artículos personales, brindar ayuda en situaciones de riesgo, educar y ser y ver por el cautivo. Y para finalizar, vamos a entender qué es la compasión. Es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Es más intensa que la empatía, pues la comprensión es la percepción y la compenetración con el sufrimiento del otro. Y el deseo de la acción de aliviar o reducir o eliminar por completo esa situación. La compasión nos permite a nosotros, además de colocarnos en el lugar de las demás personas, nosotros podemos sentir su dolor, sentir su sentimiento. Y por eso es que es más intensa que la empatía. Bueno, niños, para culminar, quiero saber si hay alguna duda con respecto a la clase. No, muchas gracias, profe. Me gustó harto la clase, la verdad. Qué bueno que les haya gustado la clase, mis niños. Para mí es un placer todas las veces que nos podamos ver explicarles. Yo siempre que rezo, en mi parte de la casa hay como un rezo, que es como un mueble así con varios pisitos. Y hay una foto de Dios, de la Virgen Marita. Siempre que rezo voy para allá. Qué bueno, mi vida. Bueno, mis amores, yo me despido súper rápido porque estamos 10 minutos fuera de la hora de clase. ¿Ok? Para mí fue un placer verlos. Se me cuidan, pórtense bien. Hoy no hay actividades. Pónganse al día con las que están en webclass, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.